¡Suscríbete al canal! En la colonia Mundo Nuevo. Comisión del Tribunal Electoral resolverá elección en Coahuila ante vínculos priistas de magistrada encargada del proyecto. Hombre ingresa a tienda pese a orden de restricción y es arrestado en Igol Paz. El SAT no irá tras autos con placas de cartón, asegura el líder de la ONAPAFA. Nuevo sistema penal no está mal, pero sí quienes lo ejercen, reitera el alcalde Fernando Purón. El secretario de Marina develará estatua este viernes en Piedras Negras. Cancela protección civil del Estado e instalación de gasera en el Encino, en Nava. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche ya de miércoles, mitad de semana. Vamos avanzando rápidamente en esta semana. Me da mucho gusto que ya nos acompañe y que esté puntual a nuestra cita con la información. Lo más importante generado en la ciudad de Piedras Negras y en nuestra región. Quédense con nosotros y estemos también en contacto a través de nuestro centro de mensajes que ya está disponible en este momento en su pantalla 878-122-2222. Estamos para servirle en nuestro centro de mensajes, a ver si nos lo pueden traer, por favor. Y también nuestro teléfono en el estudio 78-22-815. Nuestras redes sociales, usted las conoce. Twitter, Facebook, Instagram, web y 96.7 en su radio. Les saluda Dariela Macías esta noche. Gracias por acompañarnos. Vamos con detalles importantes del pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. A las 8 con 2 minutos, 9 grados centígrados la temperatura, 49 Fahrenheit en este momento para este miércoles por la noche. Esperamos que descienda la temperatura todavía un grado más. En los 8 grados tendremos la mínima. Mañana jueves la máxima será de 17 grados con viento del este-noreste a 7.4 kilómetros por hora. Para la noche de jueves la mínima será de 12 grados centígrados. El viernes, máxima de 18, mínima de 14, con parcialmente soleado, con probabilidad de chubascos. El viernes, el sábado, parcialmente soleado, máxima de 22, mínima de 15. El domingo, probabilidad de lluvias, máxima de 26, mínima de 18. El lunes, mayormente nublado, máxima de 24, mínima en los 17. El martes, 26 como máxima. El miércoles también 26 como máxima. Y las mínimas entre los 14 y los 16 grados centígrados. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Y ahora vámonos a los puentes internacionales. Esta noche veamos cómo se encuentra la fila para cruzar a Eagle Pass. En esta noche de miércoles estamos haciendo ya el recorrido ahí con las cámaras de Super Channel 12 por el puente 1. Vamos a ver dónde inicia la fila regularmente en el puente 1. Está de caseta a caseta. Entonces vamos a regresar nada más para confirmar si es así. Efectivamente, de caseta a caseta están la fila por el puente 1. Vámonos al puente internacional número 2. Puente internacional número 2. Váyase por el puente 2. No pierda ni un minuto. Puente 2 está libre. Puente 1 está llenísimo. Y ahora el tipo de cambio a la compra. El dólar en 17.75 y a la venta en 18.20 centavos. Vamos con las noticias que se han generado el día de hoy. Es que la mañana de este miércoles falleció en un accidente automovilístico el joven Alberto Fernández Ricci, conocido en el ambiente gallístico de la región. Tras impactar la unidad van que conducían sobre la carretera 57 contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba estacionado en el acotamiento de la carretera Saltillo-Matehuala, Alberto Fernández Carrera y otro acompañante resultaron lesionados, mientras que Alberto Fernández Ricci perdió la vida en el lugar. Los hechos se registraron aproximadamente a las 5.30 de la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 160, cuando los Fernández se dirigían a León, Guanajuato, donde se realizará el próximo fin de semana el derbi intercontinental más importante para los criadores de aves de combate, actividad a la que los Fernández se dedican desde hace tres generaciones en su granja conocida como La Manzana. Tras el impacto con la parte trasera del tráiler, el conductor y copiloto resultaron lesionados, mientras que Alberto Fernández Ricci, quien se encontraba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, resultó con graves lesiones en la cabeza que le quitaron la vida. Alberto Fernández, padre, y su acompañante fueron enviados a un hospital en Galeana, Nuevo León, donde lo reportaron en condición estable, mientras que el cuerpo de Fernández Ricci fue enviado al CEMEFO en Linares para posteriormente entregarlo para su traslado a Piedras Negras. Debido al lugar donde se registró el accidente, las autoridades de Nuevo León tomaron conocimiento varias horas después, lo que provocó el cierre de la carretera. El chofer responsable se dio a la fuga con su unidad. Para Super Channel 12, Dariela Macías. Vamos con más noticias. Le comento que Salvador Oviedo Gómez fue detenido por elementos de la Policía Criminal de Investigación como presunto responsable del asesinato de dos personas en la colonia Mundo Nuevo. Agentes de la Policía Criminal de Investigación llevaron a cabo el arresto de Salvador Oviedo Gómez, presunto responsable de la ejecución de Ramón Gutiérrez Santillán y José Contreras Riojas, ocurridas el pasado 22 de octubre de este año en la calle General Cepeda, en la colonia Mundo Nuevo. En tanto, la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1 seguía con la investigación para ubicar a otros tres participantes más relacionados al doble hemicidio. Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado a la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, informa sobre la situación. Bueno, se presentó ante el juzgado de la localidad a una persona que está involucrado, de acuerdo con los datos de prueba que ha estado recabando la Fiscalía, en uno de los homicidios múltiples que acontecieron en la región. Hay más detalles de investigación que por el momento nos vamos a reservar para continuar con un esclarecimiento exitoso. ¿Qué se está esperando sobre este caso? Bueno, el día de mañana será la audiencia de vinculación. Sobre esa base se define la permanencia de la persona a disposición del juzgador en lo que se termina la investigación complementaria. ¿En específico en qué caso, licenciado? Es el primer evento de los últimos que han estado sucediendo, donde fallecen dos personas a consecuencia de disparos de arma de fuego en la región cefálica. ¿Es hombre o mujer detenido? Es sexo masculino y local. ¿Los vínculos se han establecido en el móvil? ¿Por qué? Bueno, hasta el momento les digo, hay detalles en la investigación que nos vamos a reservar. ¿Podría haber más vinculados? De hecho, traemos más información, hay más personas involucradas y ahorita los elementos de policía e investigación trabajan sobre ese esclarecimiento. Para Super Channel 12, Armando Valdés. El alcalde Fernando Porón habló sobre el asesinato de dos personas que tuvo lugar en la colonia El Eden hace algunos días. El alcalde apuntó que los oxisos contaban con un amplio historial delictivo. Aunque dijo sentir pena por la familia de los dos hombres ejecutados el viernes pasado, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Porón Johnson, aseguró que se trata de dos malandros menos de los cuales hay que preocuparse. Aseguró que Lauro de Hoyos Pérez, el orejón, y su hijo, Osvaldo Antonio Moreno Pérez, el sicario, ultimados por desconocidos en la colonia El Eden, contaban con un amplio historial delictivo y tenían asolada a la ciudad. En el caso particular del primero, señaló que él mismo lo exhibió hace dos años, cuando el supuesto vendedor de chicharrones protagonizó una volcadura en la avenida Heroico Colegio Militar tras una balacera en Román Cepeda. El Eden y Gropetense consideró que dichos delincuentes debían haber estado en la cárcel y de ser así, hoy estarían vivos. Sin embargo, quisieron seguir delinquiendo y por ello recibieron su merecido. Aseguró que todo criminal que desee operar en Coahuila solo tiene dos caminos, ser detenido e ir a la cárcel o morir, ya sea a manos de las autoridades o de otros delincuentes. No, yo estoy muy contento, muy contento, muy contento. Para mí fue una gran noticia. Yo se los había dicho desde noviembre del 2015, hasta publiqué un video del tipo. Este tipo sembraba el terror aquí, extorsionaba. A lo mejor van a ser polémicas mis declaraciones, la verdad ya me vale sorbete. Ya me voy, ya qué. Pero yo soy muy contento. Son dos malandros menos para la ciudad. Lo siento por sus familias. Si les duele y les ofendo, lo siento. Pero son dos malandros menos en la ciudad. Lo siento por sus familias, si tenían hijos, esposas. En verdad lo siento. Yo tampoco tengo la culpa de lo que ellos hacían. Y ellos tampoco. Pero son dos malandros menos en la ciudad. Ahora, fíjate, y lo vuelvo a decir, si esas dos personas hubieran estado en un cerezo, se hubieran vivos, hombre. Pero lo que quisieron hacer era el vivo, y ahorita están muertos. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. A las 8 con 10, y bueno, luego de que un estudio de la Universidad de Texas vinculara nuevamente al gobernador y al exgobernador con miembros de la delincuencia, el alcalde Fernando Purón aseguró que Rubén Moreira ha combatido al crimen organizado. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, rechazó las aseveraciones del informe de la Universidad de Texas sobre presuntos sobornos del cártel de Los Etas al actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés. Estableció que en los cuatro años que a él le ha tocado trabajar con el Ejecutivo Estatal, ha sido testigo de los numerosos operativos y acciones que éste ha ordenado en contra no solo de ese grupo criminal, sino cualquier otro. Lamentó que una institución educativa de prestigio internacional se preste a este tipo de señalamientos, que dijo carecen de veracidad al grado de que la propia universidad se desligó horas después del citado reporte. Purón Johnston dijo que además la ciudadanía debe valorar tanto las estadísticas e indicadores de seguridad que se tienen en la actualidad como el clima de paz que se respira en las calles de todos los municipios del estado. Dijo que en relación al exgobernador Humberto Moreira Valdés, a él no le corresponde hablar, ya que no le tocó trabajar con él, pero que sí lo podían hacer exalcaldes que estuvieron durante su gestión. Y él ha ordenado un sinnúmero de operativos muy importantes contra la delincuencia organizada, específicamente contra los Zetas. O sea, los enemigos de Rubén son los Zetas. Es inmaduro o infantil o incongruente querer rebatirle a Rubén Moreira el tema de seguridad porque los indicadores ahí están, las cifras ahí están. Yo te puedo decir por Rubén, porque me ha tocado estar ahí, que sus enemigos son los Zetas. Quien ha combatido a los Zetas es Rubén. O sea, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Además, ahí están los resultados, ¿no?, de los indicadores de seguridad y de lo que se percibe por la población en materia de seguridad en Coahuila y de los indicadores nacionales e internacionales en materia de seguridad que vive el estado de Coahuila. Del otro, del otro gobernador anterior a él, pues no sé, pregúntenle a los alcaldes que gobernaron con él o a alguien que trabajó con él en materia de seguridad, yo no sé. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y pasando a otro tema, le comento que Francisco Contreras, director regional de Protección Civil, aseguró que la empresa Gas Imperial no podrá instalarse en el municipio de Nava, ya que su ubicación representa un grave peligro para la población. La Protección Civil del Estado interviene para evitar que Gas Imperial se instale en un terreno de Nava a unos cuantos metros del encino, ya que representa una bomba de tiempo que puede poner en grave riesgo a los vecinos del lugar, según lo manifestó Francisco Contreras. Aunque el municipio, el estatuto de uso de suelo, no podrá operar como gasera, ya que está a disposición de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Protección Civil. Sí, bueno, una vez que los compañeros ya iniciaron el procedimiento administrativo correspondiente, se llevaron a cabo varias diligencias que se había inmovilizado por ahí la maquinaria. Hemos tenido contacto con la Unidad Municipal de Protección Civil del municipio y, bueno, pues hemos estado en pláticas con ellos a ver qué tenía respecto a lo que nos compete a nosotros, lo de protección civil, uso de suelo, licencia de funcionamiento, bueno, pues son atribuciones que tiene el municipio como tal. Sin embargo, nosotros intervenimos en lo que respecta, insisto, en lo de protección civil. Se puso a disposición la diligencia que se llevó a cabo, el acta que se llevó a cabo físicamente en el lugar y, bueno, pues eso está a disposición de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Protección Civil que está allá en Saltillo y que dependemos nosotros de allá. Pero difícilmente podrán ellos iniciar operaciones aunque tengan permiso de suelo. Difícilmente se va a poner una gasera porque hay un decreto, hay un decreto que es el 762 con fecha del 24 de enero del 2017 y difícilmente se va a establecer o no debe establecerse. Sin embargo, habrá permisos que sí le atribuyen, que son atribuciones del municipio, es decir, si va a ser una empresa con otra actividad diferente, que sea una gasera, si van a hacer otro proyecto de construcción, bueno, pues son permisos que sí puede hacer el municipio. Es decir, si va a quedar en terracerías y algunas bardas, algún corralor, pero como gasera, definitivamente no. Con imágenes de Tomás Escareña para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Ya las 8 con 15 minutos y empiezan a llegar los mensajes a nuestro centro de mensajes que aparece ahí en su pantalla, 878-122-2222. Entre ellos, dice este mensaje, dice que bien dos delincuentes menos, pero que mal que los delincuentes grandes, dice los Moreira, no van a la cárcel, dice este mensaje que nos envían. Muchísimas gracias, dice el alcalde, ¿qué puede decir si son iguales de corruptos? Dice seguridad y todo lo que está pasando en Piedras Negras, dice el enemigo de Piedras Negras es el PRI. Bueno, pues ahí su mensaje. Muchísimas gracias. Dice, aunque a la familia de las personas que mataron les duela, el señor Purón tiene razón, dice siempre sembraron terror, dice esta persona en su mensaje también. Bien, otra más dice, qué bonita forma de expresarse de nuestro alcalde. Gracias a quienes nos ven también a través de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos desde la Nueva Americana. José Romero, Esmer Rivera también, desde Monterrey, Nuevo León. Manuel Picasso, ¿quién más? Esperanzas Coahuila, Irma Zamudio, Ciudad de México, Beatriz López, en Monterrey. Saludos desde Acuña, Ricardo Quesada, a todos los que nos ven en este momento a través de Facebook. que estamos transmitiendo en vivo. Ahí está la transmisión. Les invitamos a que nos comenten, a que la compartan también y a que nos acompañen. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Gracias a que tengo este trabajo, he podido ahorrar y ya pienso casar. Gracias a que tengo este trabajo, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que tengo este trabajo, ahora puedo pagar los estudios a mi hijo. Gracias a este trabajo, generamos trabajo para la comunidad. Puntos hemos generado tres millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno nos siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. ¡Echale, échale, échale! ¡Egasco! ¡Echale, échale con confianza! ¡Echale, échale, échale! ¡Egasco! ¡Echale, échale con confianza! Carga y gasolina, con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. ¡Echale, échale, échale! ¡Egasco! ¡Echale, échale! ¡Egasco! Donde se genera confianza! ¡Egasco! Solo por este mes, paquetes desde 1950 dólares. Pregunta detalles al 830-773-7239. Siempre a tu lado Hoy, siempre En ese gran momento Esperando Lo que Dios Te regaló Maternidad Maternidad La piedad Grandes ofertas tiene El Mirador en cada una de sus sucursales en el área de carnicería. Somos especialistas en la carne de San Juan. En el área de frutería, abarrotes y salchichonería tenemos lo mejor de lo mejor. Contamos con servicio a domicilio en el departamento de mayoneo. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas donde podrás pagar tu recibo de Comisión Federal. ¡No lo pienses más! ¡El Mirador siempre cerca de ti! ¡Wane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Wane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Wane! ¡Sí me gusta! ¡Wane! 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 ¡Wane Campus Piedras Negras! ¡Wane Campus Piedras Negras! Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestro centro de mensajes y también a través de Facebook, en este momento está la transmisión en vivo, gracias a quienes nos ven, nos dicen en la colonia Acoros y gracias a Cornelio Valderas que también se comunica con nosotros esta noche. Tenemos más noticias, más información y también más mensajes que vamos a leer en un momento más. Este dice, vengo de Monterrey, visité el DIF de Piedras Negras y no hay luminarias, se ve muy oscuro, atentamente el señor Leonardo Gaitán, muchísimas gracias. Vamos con las noticias y es que luego de que no respetara una orden de restricción, Joseph Smith, el mismo sujeto que hace unos días fue detenido por vandalizar instalaciones de seguridad, fue detenido nuevamente, le impusieron una fianza de 3 mil dólares. Un residente de esta ciudad que habría ingresado a una tienda a la que se tenía prohibido entrar fue detenido por la policía, se le presentó a un juez de paz quien se encargó de procesarlo con una fianza de 3 mil dólares. El vocero de la dependencia, Humberto Garza, informó que el hombre de 38 años de edad, identificado como Joseph Smith, está pendiente de recibir otros cargos debido a que es sospechoso de causar daños criminales a los edificios de la DEA y de Seguridad Pública de Texas. En el estacionamiento de la Academy Sports and Outdoor por un acto de andar en la propiedad ya después de que se le había dado una notificación, no debería andar. Este señor también se está investigando por otros casos de actos criminales donde se supone que utilizó una arma de aire que tira las barras de pintura en varios negocios y edificios aquí en la ciudad. Esta noche, por el incidente que sucedió ahí, lo arrestaron, lo transferieron aquí al Departamento de Policía, fue magistrado y le dieron una fianza de 3 mil dólares y fue transferido al Temple Detention Center. Tengo entendido que dos de ellos, o uno de ellos fue un edificio estatal y otro fue un edificio federal. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Roberto Serna, quien es fiscal de distrito, informó que al menos 100 agentes de la ley del condado de Maverick recibieron capacitación sobre las leyes que entraron en vigor en Texas el pasado 1 de octubre. Dos entrenamientos cuyo contenido tiene que ver con las nuevas leyes de Texas y casi todo lo relacionado para que un oficial haga un buen trabajo sin violentar los derechos de las personas, pero ante todo sin correr riesgos, son a los que asistieron un promedio de 100 elementos de diferentes departamentos. El fiscal Roberto Serna informó que la capacitación corrió a cargo de dos fiscales retirados provenientes de Houston, Texas y estuvo dirigido a oficiales con trayectoria y a quienes acaban de incorporarse a una agencia de ley. Esto es muy importante porque son entrenamientos de cómo puedes parar un vehículo, a quién puedes arrestar, a quién no puedes arrestar, por qué razón puedes arrestar a alguien, por qué no puedes arrestar a alguien, cómo tratar a una persona, cómo hacer la evidencia que sea justa y honesta para presentar a un grado si es necesario. Estos son los básicos de buen trabajo de policía, ¿verdad? Lo importante aquí es que los veteranos, pues para que se refresquen de qué es la ley, y la ley cambia todo el tiempo, cambia cada año, cambia la ley, y para que estén atentos de cómo está la ley y en qué situación estamos, y para los que apenas comenzaron como oficiales de la ley, pues para que vayan aprendiendo cómo mejorarse y cómo hacer mejores oficiales, porque teniendo oficiales de la policía, del Departamento de Cherifes, TPS, bien entrenados, pues es un beneficio para la comunidad, es un beneficio para la gente que vive aquí en los tres condados de Southampton y Maverick, que aquí si te paran, el oficial va a saber qué hacer, qué no hacer. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Bueno, el Cónsul de México en la ciudad de Igolpaz informó que con motivo de la temporada decembrina que ya se acerca, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza va a permitir que se tramiten los permisos de internación temporal con varios días de anticipación. Con el fin de evitar largas filas y aglomeraciones en las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza ante la próxima temporada decembrina en que se incrementa el flujo de viajeros, esta agencia federal estará tramitando permiso de internación temporal con tiempo de anticipación. Fue un tema abordado durante una reunión a la que asistió el Cónsul de México en esta ciudad, Ismael La Aveja Macías, quien aseguró que, de acuerdo a la autoridad federal, este año esperan muchísimos viajeros. Hicimos una reunión con autoridades de CBP y una de las preguntas que les hicimos el día de ayer precisamente fue de estas facilidades para que las personas puedan tramitar su I-94 con anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente llegasen al puente el día del viaje con lo que implica, con todas las maletas. Así es que amablemente nos dijeron que sí se pueden tramitar con anticipación la I-94, que como ya saben ustedes tiene un costo de 6 dólares. Así es que es una buena noticia para nuestros turistas que lo tengan con anticipación y evitar las grandes aglomeraciones porque se juntan, por decirlo de este modo, dos filas. Las filas de los autos y luego las filas que las personas tienen que bajar para tramitar la I-94. Quienes deseen, siempre habrá que decirlo, internarse más allá de la zona fronteriza. Entonces, quienes que van a San Antonio, por ejemplo, requieren de la I-94. Sin establecer los tiempos, nosotros nos fuimos, así como usted dice, con una semana, 10 días antes. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y bueno, la ciudad de Igualpaz está buscando contratar o emplear a un contratista general con el fin de avanzar en la construcción de su nuevo edificio del Departamento de Seguridad Pública. Esto lo informó Iván Morúa, quien es asistente del gerente de la ciudad. Para darle celeridad al proyecto de construcción del nuevo complejo policial y ahorrarse costos, la ciudad inició un proceso de selección de quien será el contratista general de la obra que tiene más de un año de haber iniciado. Al hablar del tema, Iván Morúa, quien asiste al gerente de la ciudad, Arturo Rodríguez, dijo que se abrió fecha para el próximo 14 de noviembre en que los interesados presenten sus propuestas. La fecha límite para entregar a las apuestas es del 14 de noviembre. Después de eso hay un proceso en el cual nosotros como administración revisamos las propuestas, hacemos una recomendación al concilio y el concilio es el que decide últimamente qué contratista vamos a contratar. ¿Son locales los contratistas? Hasta ahorita hemos tenido varias preguntas de varias personas y todos son de fuera, pero no hay nada concreto todavía. ¿Se ha tenido problemas en el avance del edificio? Hemos tratado, estamos avanzando más lento de lo que habíamos deseado, por eso pensamos que el contratista general es la mejor propuesta para finalizar el proyecto. ¿Qué es el avance que se tiene en este tema? Basado en nuestro arquitecto nos dice que tenemos alrededor de un 20-25%. ¿Y se contempla terminar? Aún no, por eso después de que tengamos el contratista general, usualmente algún proyecto de esos dura alrededor de un año de construcción, así que esperamos después de finalizar el contrato con el contratista general, un año de construcción. ¿Y ya tiene un año lo que tiene que conseguir? Ahorita sí, pero como mencionaba ha estado un poco lento, no ha sido a la velocidad que estimábamos, por eso hicimos el cambio este, en lugar de tener varios subcontratistas, contratar a un contratista general que se cargue de todo el proyecto. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Ya a las 8.28 minutos, algunos otros mensajes que nos han llegado antes de la pausa. Dice este, esos son los malandros que queremos que se acaben, dice los Moreira, dice esta persona en su mensaje. Muchísimas gracias a quien nos ve, Tomás Banda, está pendiente del noticiero, muchísimas gracias. Quiero reportar una fuga a calle Endrino, entre Copey y Tule año 2000, Encimas no contestan, dice otra persona. Buenas noches, el señor Purón va de salida, porque habla puras tonterías, dice es falta de respeto que hable así de la gente, no es nadie para hablar de las personas, y otra persona dice que bueno, que ya se va. Otro mensaje, mis condolencias a la familia Fernández Richie, por tan irreparable pérdida, a la señora Zulema, madre y ninfa Fernández también. Nuestras condolencias, dice esta persona. Otro mensaje, felicidades a Purón por hablar así, de los malandros, dice es el único alcalde que no le esté, me debería de ser gobernador Purón, dice este otro mensaje. Hacemos una pausa, y volvemos con más, usted también puede comunicarse con nosotros, a través de Facebook, o a través de nuestro centro de mensajes. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir, no dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar, porque mi país me importa. México soy yo. El gas más seguro, es el gas natural. Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos, y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián, las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085, y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo. Conagas. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía, en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Por mucho tiempo, hemos sido la voz de las víctimas y la defensa de los derechos de igualdad y no discriminación. Porque queremos que las injusticias sean cosa del pasado. Un recuerdo de un país que ya no exista. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. ¡Suscríbete! 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 8.32 y siguen llegando los mensajes, dice este mensaje. Buenas noches, confiamos en que Sonia Villarreal tenga más tacto para hablar y expresarse profesionalmente con la ciudadanía y con los medios, dice esta persona. Muchísimas gracias por comunicarse. Otro más, dice buenas noches, nada más quiero decirle a esa gente que por qué le echan tanto a Purón y al gobernador, dice ningún presidente ha hecho tanto por piedras negras, qué bárbaros. Dice gracias y léalo por favor, pues leemos todos sus mensajes con mucho gusto. Dice buenas noches, disculpe que el alcalde Purón no estuvo dentro de la administración del alcalde anterior y estaba Humberto Moreira, por qué dice que el anterior gobernador no sabe nada. Bueno, se refiere obviamente que como presidente municipal él puede hablar del trabajo que ha realizado en coordinación con el gobernador que a él le tocó, que es Rubén Moreira, no como alcalde con otros gobernadores, es a lo que se refiere, no como funcionario en general, por el mensaje que nos envían. Y bueno, otra persona nos dice, yo solicité un permiso, dice con una semana de anticipación y me dijeron que no, que lo tenía que sacar el mero día. Bueno, hoy el cónsul nos dio esta información, a partir de que se acerque ya la temporada de diciembre con las vacaciones, entonces usted podrá sacar con unos cuantos días de anticipación su permiso en migración. Vamos con más noticias. Le comento lo siguiente, y es que Raúl Villarreal, quien es representante de la organización ONAPAFA en la región, dijo que es falso que Hacienda vaya a proceder en contra de automovilistas que portan placas de cartón en sus vehículos. El representante de la región de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar, Raúl Villarreal Cervantes, rechazó la versión hecha por un lotero en relación a que autoridades del Servicio de Administración Tributaria van a proceder legalmente contra vehículos que portan placas de cartón, como las que brinda esta organización. Dijo que es la autoridad oficial a quien le compete hacer un pronunciamiento tan importante, el cual hasta el momento no se ha hecho, por lo que aquellos propietarios que cuentan con una unidad con estas placas no deben de preocuparse. Villarreal Cervantes mencionó que esta organización no es un movimiento local ni estatal, sino con presencia a nivel federal, es por ello que las autoridades no los molestan, ya que hasta el momento no se han decomisado ninguna unidad. Las versiones proclamadas por algunos líderes loteros en ese sentido, pues yo pienso que la raíz de la información debe venir directamente de una autoridad. Es decir, las agencias de autos o agencias informativas, en este caso ustedes, pues tienen el liderazgo de opinión y que hoy compartimos esa idea de que van a recoger carros. No es el propietario de un lote decirlo. O sea, incluso yo estoy dando una opinión y voy a dar sugerencias. Una opinión es que el SAT ha tenido a bien considerar de manera tolerante a las organizaciones que defienden el patrimonio familiar. Ha sido muy, muy puntual en los modelos y en la buena fe. Es decir, que nosotros pertenezcamos a un padrón que deseamos y estemos en la mejor disposición de pagar los impuestos que no hicimos a la hora de desadonar el carro, es decir, de meterlo a México. Para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y bueno, por su parte, el administrador fiscal local, Jesús Mario Flores, dijo desconocer si existen piedras negras quien se dedique a la venta de placas falsas. Mientras que, le comento, la Fiscalía mantiene al menos cinco procedimientos por este delito. Aunque la Fiscalía General del Estado mantiene abiertos cinco procedimientos legales en contra de personas que a través de las redes sociales, específicamente el Facebook, han realizado la venta de placas de circulación falsas en varios municipios, hasta el momento no se tiene conocimiento de que en piedras negras exista un caso de estos. Así lo declaró Jesús Mario Flores Garza, recaudador de rentas local, quien lamentó que haya personas que se estén dedicando a realizar este tipo de fraudes, por lo que los responsables tarde o temprano recibirán su sanción por parte de las autoridades. Realmente no tengo yo un conocimiento directo sobre que aquí en el municipio haya alguna denuncia o acciones de esta naturaleza. Sin embargo, pues, extraoficialmente se escucha a veces y se oye que alguien pueda estar haciendo acciones que no son las correctas y, como digo yo, en todos los casos pueden tardar ciertas situaciones, pero siempre se llega a ellas o siempre se dan. El manejar con placas, sin placas o manejar con placas vencidas, puedes hacerlo muchas veces, pero en un determinado momento vas a tener una sanción. El que cometa un delito al falsificar láminas o placas y obtenga un beneficio de ellas es un delito y también va a tener una determinada sanción. Recordemos que solamente el Estado está facultado para hacer estas acciones. Para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos con más noticias. En un momento vamos con Ricardo Bueno. Tenemos algunos otros mensajes sobre estas declaraciones que hizo el alcalde el día de hoy. Y nos dice este mensaje, dice, qué tristeza de presidente tenemos. No es ético ni socialmente ni como ser humano hablar así de alguien que ya falleció, nos dice esta persona. Otra nos dice, buenas noches. La verdad sí es algo duro para hablar el alcalde, pero yo prefiero que hable así y no como político, que luego no se les entiende nada. Ahí está su mensaje. Vamos ahora hasta la Cámara Nacional de Comercio con Ricardo Bueno. Está listo ya con su enlace de esta noche. Adelante, Ricardo. Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo, como bien lo señala, desde la Cámara Nacional de Comercio. Estamos aquí porque, bueno, pues el día de mañana va a haber una importante información que se va a generar con respecto a El Buen Fin, esta campaña de descuentos que se viene realizando ya desde hace un par de años. Y bueno, pues platicamos con el tesorero de este organismo, con Jorge Sánchez, quien también ya fue presidente. Nos comentaba que, bueno, pues se van a dar a conocer más detalles de esta megaventa que se aproxima a partir del 17 de noviembre, que siempre se hace de una semana antes de las ventas del viernes enero en los Estados Unidos. Y bueno, pues se nos señala que ya son más comercios los que se están sumando a esta venta. Pero vamos a escuchar esta información de viva voz del tesorero de la canasta. La Cámara de Comercio apoya el programa de El Buen Fin, que es un programa de Concanaco, en el cual, pues, dentro de un par de semanas, vamos a tener nuestro buen fin, que siempre nos adelantamos uno al de los amigos de Estados Unidos, ya por tradición. Y siempre el comercio organizado de Piedraneras ha estado respondiendo bastante bien. Cada año se suman más. Este año tenemos esperanza de que nuestras ventas rebasen un 10%. Aproximadamente el saldo que tuvimos el buen fin del año pasado. Es un fin de semana en que se mueve todo México prácticamente. Y estamos muy contentos de participar, como siempre, con nuestra Confederación de Cámaras de Comercio. ¿En este año hay más empresarios que van a entrar a esta serie de ofertas? Sí, definitivamente, todos los nuevos empresarios que se han estado abriendo aquí en la ciudad, todas las cadenas comerciales que han puesto sucursales aquí, y todos los nuevos empresarios, todas las empresas que se están creando día con día aquí en la ciudad, están bastante interesados. Yo creo que vamos aproximadamente a un 65, 70% ya hasta el día de hoy, de personas que van a participar en este buen fin. Tenemos desde las agencias de carros, agencias de viajes, los hoteles, restaurantes, refaccionarias, ventas departamentales, tiendas de autoservicio, mueblerías, ferreterías. Prácticamente en todos los giros de nuestra Cámara de Comercio tendremos este buen fin. En servicios también vamos a contar con algunos servicios que ya se están empezando a ofertar desde este fin de semana, y pues vamos a iniciar lógicamente la próxima semana con esta caravana de comercio para que la ciudadanía se entere de cuáles son las empresas participantes que van a estar otorgando este descuento del buen fin. Y bien, Dariela, bueno, pues el buen fin inicia a partir del 17 de noviembre, pero un día antes, porque tendrá ya también este tradicional desfile con las diferentes empresas que van a participar para ir promocionando los servicios que van a tener en este fin de semana largo aquí en México, pues preparándose para los regalos de Navidad. Muy bien, Ricardo. Y bueno, no a todos los trabajadores. Ya anunciaron algunos sindicatos que no les van a adelantar su aguinaldo para que lo puedan gastar en el buen fin. Así es de que, pues aún así, ojalá les vaya bien a todos los comercios. Ojalá les vaya bien y como nos dijo, nos comentaba Jorge Sánchez, que este flujo de efectivo, bueno, pues se quede aquí en Piedras Negras, donde vivimos, y que pues se consuma aquí lo nacional. Así es. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está la información con Ricardo. Bueno, y pasando a más noticias, le comento que el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, estará en Piedras Negras este viernes. Es viernes, falta que se detalle la hora, pero va a estar aquí con la finalidad de encabezar la ceremonia de develación del monumento al marino ubicado en la Gran Plaza. Vidal Francisco Soberón Sánchez, secretario de la Marina Armada de México, estará este viernes en Piedras Negras para encabezar la ceremonia de develación del monumento al marino ubicado en la Gran Plaza. Aunque todavía no se ha confirmado la hora oficial del evento, lo que se definirá en el transcurso de este miércoles y jueves, también estará presente el gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés. Sería la tercera visita del secretario de Marina a esta frontera, luego que el 14 de junio del año pasado estuviera presente en la inauguración de la exposición Pasión por Servir a México. La segunda visita de Soberón Sánchez se dio en la inauguración del 12º Regimiento de Caballería, el 13 de julio también del 2016, junto al presidente Enrique Peña Nieto. El monumento al marino está colocado en el primer cuadro de la ciudad, junto a la estatua del Defensor de la Patria, esta última en honor al Ejército Mexicano. Ambas estatuas son un reconocimiento por parte del municipio a las Fuerzas Armadas por el apoyo en la lucha contra la delincuencia organizada. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Las ocho ya con 44 minutos y siguen llegando los mensajes. Dice, dice, ¿por dónde debe tener tacto al hablar, aunque sean delincuentes? Dice, no dejan de ser humanos y tienen familia y amigos. Dice que los van a extrañar. Otra persona dice, buenas noches, nuestro alcalde está haciendo bien las cosas. Lo que pasó con la persona es solo un resultado de todas las decisiones que tomó en su pasado. Recordemos que todo lo que se hace mal, tarde o temprano, se paga la factura. Bendiciones para nuestro alcalde, dice esta persona. Y bueno, otra más dice, me hubiera gustado que Purón se hubiera vuelto a elegir. Él ha hecho tantas cosas más que ninguno y el resto no lo entiendo. Y que hable claro, bueno, no sé, no le entiendo el resto de su mensaje, pero ahí está lo que sí. Vamos con más noticias. Esta es información importante para todos los coahuilenses. Así es que, ante los señalamientos de que la magistrada encargada del proyecto para validar la elección en Coahuila, Mónica Aralí Soto Fragoso, tiene vínculos con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integró una comisión con personal de las siete ponencias de la Sala Superior para la elaboración de la sentencia. Las magistradas y magistrados del tribunal acordaron para la sustanciación y resolución de esos asuntos integrar una comisión con personal de las siete ponencias de esta Sala Superior para la elaboración del proyecto de sentencia de los juicios relativos a la elección de gobernador de Coahuila, el cual será sometido al estudio y análisis del conjunto de integrantes de este órgano jurisdiccional, señaló en un comunicado. El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral indicó que la autonomía e independencia de las magistradas y magistrados está sustentada en sus respectivas experiencias y capacidades técnicas y profesionales, las cuales fueron plenamente acreditadas en el proceso público de selección y designación tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Senado de la República. El deber de actuar de forma imparcial y apegada a la ley es parte esencial de su mandato constitucional y de su compromiso frente a la ciudadanía, mencionó. Y es que en días pasados, la Sala Superior recibió dos impugnaciones a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila que confirmó la declaratoria de validez de la elección de gobernador de esa entidad y la entrega de constancia de mayoría al periodista Miguel Riquelme, candidato de la coalición por un Coahuila seguro. Los recursos fueron promovidos por el PAN y el excandidato independiente Javier Guerrero y fueron turnados a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, señalada de tener vínculos con el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza. Pues ya no será nada más ella, sino toda esta comisión que ha formado ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para saber qué va a pasar con la elección de Coahuila que todavía sigue en incógnita. 8.47, pausa y volvemos con más. En Coahuila, lo bueno cuenta. Para que los coahuilenses tengan atención médica en sus lugares de origen, construimos el Hospital General de Torreón y estamos construyendo el Centro Oncológico de la Región Sureste y el Hospital Materno Infantil de Saltillo. Además, mejoramos la comunicación del Estado con la construcción del libramiento de la laguna. En Coahuila, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República Fuerte en transparencia. Como resultado de la disciplina financiera, la inversión en obras públicas, el pago de la deuda municipal y el mejoramiento de las áreas de oportunidad del municipio, la empresa Fitch Ratings elevó por tercer año consecutivo la calificación al gobierno de Piedras Negras asignándole A positivo con perspectiva estable, lo que representa para la Administración 2014-2017 un incremento de tres posiciones. Con ello, se mejora la credibilidad de la ciudad, lo cual repercute favorablemente en la confianza de los inversionistas, quienes obtienen mayor certeza para instalar sus empresas en esta ciudad. Y con ello, generan más empleos para la población. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. En Coahuila, lo bueno cuenta. En cinco años multiplicamos casi por cuatro el número de escuelas de tiempo completo. Y hemos casi duplicado el número de becas para que más jóvenes estudien la prepa o la universidad. Y hemos creado más de 100.000 nuevos empleos, casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior. En Coahuila, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Constructoracazas.com Te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles. Ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras. Baño completo. E incluye boiler de paso termosil. Solar y aislante en toda la casa. Protecciones al frente y vitropiso en todas las habitaciones. Quedan pocas casas disponibles. Llámanos y te programamos una visita para que las conozcas. Informes al teléfono 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com Fraccionamiento Los Laureles. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes si navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. 8 con 51 minutos y más mensajes antes de continuar con las noticias. Les dice, quiero preguntar, ¿las placas de lámina de Onapafa también las van a quitar o esas no? Pues según el SAT va en contra de todos aquellos que no traigan placas de su estado, vaya. Que traigan placas de alguna otra organización. Y tenemos, tenemos más mensajes. En un momento les damos lectura. Muchísimas gracias por comunicarse. Vamos con las noticias. Al insistir en que el nuevo sistema de justicia penal es un negocio. El alcalde Fernando Purón aseguró que el sistema no está mal, pero sí quienes lo ejercen. El nuevo sistema penal acusatorio no está mal, al contrario, es positivo. Sin embargo, quienes lo ejercen sí actúan de manera equivocada ya que lo han convertido en un negocio, reiteró el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson. Señaló lo anterior ante las frecuentes liberaciones de delincuentes, particularmente ladrones, que vuelven a delinquir y mantienen en jaque a las autoridades, en particular a las policías preventivas. Dijo sentirse aliviado porque es un tema en el que ya no es solo su voz la que se escucha, ya que también lo hizo el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en su reciente visita. Asimismo, dijo que también lo han manifestado abiertamente otros personajes en distintos puntos del país, como el director de seguridad pública en Gómez Palacio, Durango, Ricardo Fontesilla Álvaraz. Y es que de acuerdo al periódico Milenio, el funcionario Gómez Palatino mostró su preocupación al sentir que más tardan las corporaciones policíacas en detener a los delincuentes que estos en salir libres. Purón Johnson pidió a los jueces y a todos los que se encargan de ejercer este nuevo sistema penal a no sentirse ofendidos por las críticas, sino hacer su trabajo como es debido. Lo dijo el secretario de la Defensa Nacional ahora que vino a Piedras Negras, pues es el líder del ejército, más imagínense. Lo dijo el presidente Peña en su informe de gobierno el primero de septiembre. Entonces, pues contra eso, no me quiero yo imaginar otra cosa. Y no está el tema en que si el sistema es bueno o es malo. El tema no está en eso ni en la institución que lo aplica y representa. El tema está en quienes lo ejercen. Ahí está el tema. Por eso dice la nota y lo subrayé o lo puse entrecomillado, perdón, más bien. Dice, más cuesta agarrarlos que en ellos salir libres. Lo que yo he venido diciendo. Esto ya se convirtió en un negocio. Pero luego se enojan y me contestan. No hombre, no se enojen. De mí dicen cosas peores. Y yo ando a todo dar, todo el día de buen humor. Por favor, encantado en la bicicleta. Sí, yo no me enojo. No se enojen, hombre. Mejor corrijan el soquetal que tienen ahí. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho, ya con 54 minutos, nos envía un mensaje y dice, quiero saber dónde puedo comunicarme o podrían darme algún dato, dice, porque no me dan seguro dónde trabajo. Soy de la obra, nos tratan mal y cuando nos enfermamos, nos amenazan con que nos quieren correr y que somos animales, dice, tienen menores de edad trabajando. Bueno, pues ojalá esta persona pueda complementar la información que nos envían. Ya le enviamos algunas preguntas para ver si podemos ponernos en contacto con esta persona. Tiene que acudir, obviamente, a la Procuraduría del Trabajo o a la Secretaría del Trabajo con Cristina Rueda también, pero nos gustaría saber quién lo contrató, dónde trabaja, quién es quien los trata de esta manera. Muchísimas gracias por comunicarse. Vamos con más noticias. Los días 14 y 15 de diciembre se va a llevar a cabo en las instalaciones del Hospital General Salvador Chavarría una jornada de vasectomías. Esto es para los hombres que ya no quieren tener más hijos. Los detalles los da conocer Minerva Contreras, Coordinadora de Salud Reproductiva. A pesar del cambio de gobierno estatal, el Departamento de Salud Reproductiva de la jurisdicción sanitaria logró la autorización de una nueva jornada de vasectomía sin bisturí durante los días 14 y 15 de diciembre en el Hospital Salvador Chavarría, dio a conocer la doctora Minerva Contreras, Coordinadora de la mencionada área. La profesionista mencionó que este método de planificación familiar se ofrece de manera gratuita a varones que consideren que ya tienen el número de hijos deseados y que, por lo tanto, piensen ya no tener familia. La doctora Contreras declaró que los varones interesados en practicarse esta intervención tienen que registrarse en la jurisdicción sanitaria ubicada en el cruce de las calles Padre Las Casas y Colón de la zona centro, ya que es necesario hacerles algunos estudios clínicos previos. Hay que recordar que es un método bastante sencillo, es muy rápido, entran y salen el mismo día, no requiere hospitalización. Generalmente los estudios de laboratorio son mínimos y además de esto, pues es un procedimiento que les va a dar la seguridad de que ya no van a causar un embarazo y además de esto, pues que no perjudica lo que es la potencia sexual ni la actividad sexual. Así es basada en el Hospital Salvador Chavarría, de igual manera es gratuito, abierto para todas las personas del sexo masculino que la deseen realizar. No medita tener seguro popular y además de esto, les hace una valoración previa, pues nada más para checar que estén en las mejores condiciones para realizar este procedimiento. Con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Y ahora le tengo los detalles del pronóstico del tiempo. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Vamos con la información y es que tenemos ya 8 grados centígrados en la temperatura, que es la mínima que esperamos para esta noche. Mañana jueves alcanzaremos 17 grados centígrados como temperatura máxima, según el pronóstico del tiempo. La mínima mañana jueves, 12 grados. El viernes, 18 máxima, mínima de 14. El sábado, 22 máxima, mínima de 15. El domingo, probabilidad de lluvias, máxima de 26, mínima de 18. El lunes, máxima de 24, mínima de 17. El martes, 26 como máxima, mínima de 16. Y el miércoles, 26 como máxima de la mínima en los 14 grados centígrados. El pronóstico para los próximos días. El pronóstico del tiempo. Las 8 ya con 57 minutos y, bueno, pues muchos mensajes. Algunos, obviamente, reprobando las declaraciones del alcalde, otros más aplaudiendo sus declaraciones. Dice, hasta ahorita es el mejor alcalde que ha tenido Pedras Negras. Me gustaría que se vuelva a reelegir. Dice, lo amo. Bueno, pues ya ese es un asunto aparte, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dice, buenas noches. ¿Me puede decir, por favor, de las placas de Onapafa? Si podemos circular los que tenemos de estas placas. Bueno, según el sistema de administración tributaria, Hacienda, va en contra de los automovilistas que porten este tipo de placas. Pero, bueno, el representante de esta asociación dice que no, que son válidas. Veremos entonces qué sucede. Dice, ¿quién nos puede asesorar? Pues lo mejor es que usted porte sus placas, que acuda a realizar algún convenio ante la administración fiscal local y que tenga su vehículo, pues bien, ¿no? Todos sus documentos como debe ser en forma para que no ande mortificado manejando por las calles que si le van a quitar o no su vehículo. Otra más, el mejor alcalde que ha tenido Pedras Negras. Muchísimas gracias. Bueno, muchos otros mensajes. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana jueves ya antes a la de fin de semana inicie su día bien informado a las 6 de la mañana con Armando López y Sonia Anel Pérez. Además, a la 1, Francisco Oliñán y Nida Díaz. Y a las 8, usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!